Hola gente, bienvenidos a mi canal, soy Okimur. Ha pasado una semana realmente desde que publicamos el resultado del sorteo y Lautaro no ha dado señales de vida. Así que como había comentado en el vídeo, sí que había dicho 72 horas, pero como he estado catarrado, pues sinceramente, como que se me ha pasado. Así que lo volvemos a realizar y listo, lo siento Lautaro, pero ya llevamos una semana esperando a ver si contestas. No sé si te habrá pasado algo, estarás desconectado, pero volvemos a hacerlo. Así que ya sabes, como la otra vez, vueltos a colocar por orden, con lo cual 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos vamos agarrando número, tiene que ser el máximo 7, generamos y nos sale el number 2. 1, 2, no, pues lo he tocado a Pegasus, que me recomendaba el de Augusto Prestigio, que ya lo estamos subiendo al canal. Pues oye, pues Pegasus, enhorabuena. Lo mismo que Lautaro, oye, ponte en contacto conmigo, ya sabes, un comentario en el vídeo que voy a publicar en el sorteo. Me mandas un web privado, me envías en Steam, Facebook, me envías un correo, está mi correo en la pestaña de más información del canal. También está puesto el Instagram, el Telegram ahí también, por si me quieres añadir, y te paso la key, ¿vale? Y lo mismo, si en este caso una semana ya no contestas, volvemos a repetir el sorteo de domingo a domingo. Llegamos a Navidades, así es final. Venga, gente, voy a grabar otro vídeo. Venga, cuidaros, os quiero. Chao.